Mi estimado, bienvenido otra vez al curso de Exégesis y Hermenútica, parte 2. Hoy estamos en la lección número 13, y tendremos la oportunidad de estudiar en más detalle el Apocalipsis de Juan. Este libro tal vez es el libro con la más diversidad de interpretaciones que cualquier otro libro del Nuevo Testamento. Entonces yo creo que eso merece un poquito más tiempo que tal vez otros lugares, otros libros en el Nuevo Testamento. Bueno, como siempre, quiero darte un bosquejo a donde vamos. Bueno, comenzamos con otra introducción. Después voy a explicar que realmente dentro del libro de Apocalipsis tenemos tres géneros diferentes. Es una carta, al mismo tiempo es profética, y tres es un libro apocalíptico. Entonces, tres géneros en un solo libro, y hay que tomar eso en cuenta cuando estamos interpretando. También quiero darte unos principios para interpretar Apocalipsis que son muy prácticos, para que puedan saber cómo utilizar este libro, muy importante, que tenemos en el testamento. Y finalmente, quiero mostrar un modelo de cómo interpretar Apocalipsis usando el pasaje capítulo 6, en capítulo 6 de Apocalipsis. ¿Ok? Bueno, con eso empezamos con la información introductoria. Primeramente, queremos iniciar con la definición del término Apocalipsis. De hecho, es la primera palabra que se encuentra en el libro. Si mira aquí conmigo, la revelación, o aquí en griego, el término Apocalipsis. Entonces, el término significa la revelación, y así inicia el libro. Bueno, es una revelación de Jesucristo. Y el término griego es Apocalipsis, otra vez, es transliterado en el nombre, el título del libro al español. Pero el término significa revelación, o algo que es manifestado o revelamiento. La idea es que en griego aún, tal como en español, que es quitar el velo, o mirando hacia atrás del velo. So, algo es, el velo está quitado para que se pueda ver claramente. Y pueden ser otros ejemplos en que se encuentra, y en el Nuevo Testamento, y el mismo, el uso del término de Apocalipsis. Bueno, una de las más grandes preguntas de este libro es autoría. ¿Quién es el autor de este libro? Bueno, esencialmente, el texto nos dice algo, por lo menos. Vamos a ver si leemos en capítulo 1 y capítulo 22, que el texto nombra directamente el siervo Juan, quien está en la isla de Patmos, dice en versículo 9, y es un hermano y copartícipe en los sufrimientos de los destinatarios. Entonces, por lo menos, usando el texto podemos llegar a esta conclusión, que por lo menos es nombrado y que sabemos estos detalles, por lo menos. También, que algo que no está revelado directamente en eso, o nombrado directamente, es el hecho de que es un profeta. Aparentemente, tenía el don de profecía, porque está revelando lo que hay de pasar. Entonces, si quieres agregar también la descripción de que es una persona que es, en cierta forma, una profeta. Pero la pregunta es, ¿quién es este Juan? Bueno, básicamente, hay dos opciones típicas. Unos autores modernos llegan a la conclusión de que hay dos personas diferentes que escribieron el evangelio cuarto, el evangelio de Juan, y la carta segunda y tercera de Juan. Entonces, la persona que escribió el evangelio no es el mismo que escribió la carta segunda y tercera de Juan. Y otros, hay debate sobre eso, pero los que piensan así, piensan que el mismo autor de segunda y tercera de Juan es el que escribió también el Apocalipsis, que tenemos al fin del Nuevo Testamento. Bueno, esta persona es nombrada como anciano en segunda y tercera de Juan, y probablemente era una persona que tenía bastante autoridad o influencia en Asia Menor, donde él dirige a la epístola de, bueno, esta carta del Apocalipsis. Entonces, tenemos eso basado en varias informaciones. Y voy a revisar eso en un segundo, después de darles la segunda. Tradicionalmente, muchos mantienen que es el mismo apóstol Juan, hijo de Zebedeo, como el autor, y que él había escrito el evangelio, las tres cartas, y también el Apocalipsis. Entonces, unos que llegan a esa conclusión, otros al anciano, que es el autor del segundo y tercero de Juan, posiblemente, Bueno, ¿cómo llegamos a esta conclusión? Un poco de evidencia, rápidamente. En cuanto a la evidencia externa, tenemos que ver en que los padres de la iglesia mencionan ese libro muy pronto después. De hecho, el primero que menciona el libro de Apocalipsis es Justin Martyr. Lo tengo aquí abajo. Justin Martyr en su diálogo con Trifón. Entonces, ahí él menciona que Juan es el autor y es un apóstol de Jesucristo. También Melitón de Sardes, al fin del segundo siglo, también en 170. Y el fragmento monetariano que mencionamos en un video anterior, también es más o menos del mismo periodo, al fin del segundo siglo. Todos reconocen que el apóstol Juan es el autor del libro de Apocalipsis. Entonces, hay bastante a favor de creer que Juan es el autor basado en la evidencia externa. Entonces, cuando hablamos de Justin Martyr, estamos hablando de unos décadas nomás después de que fue completado el libro. En cuanto a favor de la primera opción, el anciano, eso es principalmente basado en evidencia interna. Es decir, el estilo del griego, el estilo del libro, el vocabulario, etcétera, etcétera. Bueno, empezando con un señor llamado aquí Dionisio de Alejandría en el tercer siglo, 255, más o menos, 255 después de Cristo. Dionisio de Alejandría llegó a la conclusión que no sería posible que el mismo autor escribió el libro del Evangelio que escribió el libro Apocalipsis. Porque el griego es muy diferente. El vocabulario, el estilo, todo es bien diferente. Y eso, él tenía razón en ese sentido, que es muy diferente si comparas la forma de escribir. Y basado en la idea de que en la evidencia interna, él y otros después llegan a la conclusión de que hay dos personas diferentes escribiendo el Evangelio y Apocalipsis. Y por eso llegan a la conclusión que tal vez es más parecido al griego que se encuentra en segunda y tercera de Juan. Y por esa razón llegan a esa conclusión. Hay otros también, pero los dos más comunes son esos. Bueno, ¿cómo podemos decir? Bueno, es imposible decir claramente, absolutamente quién es el autor. Si es el apóstol o si es el anciano. Bueno, pero basado en la evidencia externa, Tini hace un punto muy importante. En su libro, Nuestro Nuevo Testamento, él menciona que tal vez se puede explicar o justificar las diferencias en la forma de escribir por sugerir que el autor, quien habla principalmente arameo, lo cual es muy probable, tenía un amanuenses, es decir, escriba, profesional, quien escribieron el griego para finalizar el Evangelio y las epístolas. Por esa razón, tal vez el griego en el Evangelio y las tres epístolas son un poquito diferentes que el griego que él tenía que escribir por sí mismo en la isla de Patmos. Entonces, unos llegan a esta conclusión, y es muy posible que eso sí es el caso, de que es el mismo autor, pero debido a problemas de no tener amanuenses por estar en la isla solo, que él tenía que escribir por sí mismo este documento final. Pero lo que es claro, y eso es importante, es que es un hermano, un siervo, que se llama Juan, quien estuvo en la isla de Patmos, sufriendo por la palabra de Dios y el testimonio que él había dado. Entonces, no, algo que tenemos que aceptar, que no tiene que ser el mismo apóstol Juan para ser auténtico ni autoritario. So, si llegamos a la conclusión que no sabemos quién es el autor absolutamente, eso no quita la autoridad de ese libro. Puede ser, otra vez, otro hermano en Cristo, llamado Juan, quien reveló por medio de Dios, el Espíritu Santo de Dios, quien reveló eso para el bien de sus discípulos. So, no es una cosa crucial que llegamos a una conclusión absoluta, definitiva, sobre la autoridad. Bueno, los destinatarios, los mencioné brevemente, pero básicamente hay siete iglesias que estaban en Asia Menor, es decir, en la Turquía. Aquí en la mano izquierda puedes ver un mapa del mar Mediterráneo, Grecia, la Turquía hoy en día. Entonces, esta cajita roja es donde estamos mirando aquí. So, había siete iglesias quienes recibieron cartas al principio del libro, como puedes recordar a lo mejor, y probablemente ellos fueron muy conocidos por el autor, y por esa razón es dirigido a ellos. Otra vez, es interesante cuando estás investigando el libro de Apocalipsis, de investigar un poquito más del trasfondo histórico de cada uno de los sitios, y eso enriquece mucho el entendimiento de las cartas individuales que recibieron las iglesias. Porque, por ejemplo, el agua tibia en la odisea, hay algo en cuanto al trasfondo de eso, también el altar de Zeus, que estaba en la ciudad de Pérgamo, eso agrega a nuestro entendimiento de las cartas individuales que recibieron las iglesias. Entonces, recomiendo, cuando estás investigando más profundamente, consultas un diccionario bíblico, otras cosas para investigar más profundamente algo de cada ciudad mencionada en las cartas al principio. Bueno, hablando del contexto histórico, ¿cuándo fue escrito? Probablemente fue escrito alrededor del año 95 o 96 después de Cristo, durante el reinado del emperador Domiciano. Bueno, otros han sugerido durante el tiempo de Nerón, otros han hablado del tiempo de Vespasiano, pero lo más probable, y la mayoría de los eruditos llegan a la conclusión de que probablemente fue durante ese periodo de tiempo al fin del reinado del emperador Domiciano, lo que está mencionado aquí en esas fotos. Bueno, ¿por qué llegamos a esta conclusión? Bueno, uno es parte de la interpretación de Apocalipsis mismo. En 17 y 11 menciona, dentro de la descripción de una bestia, que menciona unas cuernas, y los que han estudiado el texto más en profundidad, y vas a ver cuando estudias, que hay una conexión entre la bestia y el imperio romano. Y las cuernas representan reyes, y se puede contar empezando con el primer emperador, y contar hasta que llegamos a Domiciano. Entonces, basado en ese pasaje, pero también basado en el ambiente que se encuentra en el fin del primer siglo durante su reinado. Por ejemplo, él persiguió a otros, no solamente los cristianos, durante su reinado, otros como artesanos y artistas, y otros que son no deseables en el primer siglo en Roma. Bueno, también él quería que la gente lo llama Dominos et Deus, es decir, Señor y Dios. Entonces, cuando alguien habla con él, él pidió que ellos usaban el término que es Dios y Señor. Y eso concuerda muy bien con lo que lees en el libro de Apocalipsis, de quién es el Señor. Entonces, eso concuerdo muy bien. Puedes consultar su ecturnio en su libro de Domiciano, en sección 20, para más información sobre ese título. También sabemos de que al fin de su reinado, él fue asesinado por su familia, en parte porque había asesinado a otros miembros de su familia. Un señor llamado Clemente era un primo y él asesinó a ese primo al cargo que él fue llamado un ateo. Y ese término ateo se usaba frecuentemente en relación con los cristianos durante el tiempo de persecución porque ellos no confiaron en el Dios del Estado. Y por esa relación son llamados ateos. Obviamente, confiaron en su propio Dios, Yahweh, pero de la perspectiva romana, ellos fueron ateos porque no confiaron en los dioses tradicionales de los romanos. Entonces, puedes consultar eso más. Y es interesante que ese Clemente, es posible que él fue un cristiano. Puedes consultar documentos de ese tiempo. Un autor, Wells, menciona que eso es posiblemente que él y su esposa Priscila llegaron a ser cristianos. Y eso también concuerda con lo que estamos mirando dentro del libro de Apocalipsis. Lo interesante es que al fin de su vida, no fue muy popular con la gente. De hecho, como se puede ver en esa imagen, que fue condenado por el emperador siguiente con lo que se llama un damnatio memoria. Es decir, que fue proclamado como algo que debemos olvidar totalmente. Y aún en lugares donde tenía su nombre, habían borrado su nombre de ese tipo de estatua u otras cosas. Y como puedes ver aquí dentro de la caja roja, que antes tenía su nombre, pero después fue borrado por ser no tan popular después. Bueno, lo que sugiero es que estudies más profundamente ese periodo de tiempo para captar bien el significado del libro de Apocalipsis. Una fuente muy útil son cartas escritas por Plinio el Joven al emperador siguiente a Trajano. Y eso habla de la persecución de los cristianos en una área muy cercana a lo que es representada en el libro de Apocalipsis. Pero probablemente estamos hablando de dentro de 20 años después de que fue cumplido el libro de Apocalipsis. Entonces, es muy contemporáneo y puede ayudarte a entender mejor la idea de persecución al principio del segundo al fin del primer siglo. Ok, so Plinio el Joven es un buen recurso en las cartas del emperador. Tácito también tiene información sobre la persecución. Suetonio, que mencioné antes en su libro de Domiciano, donde puedes ver más sobre el reinado de ese emperador tan malo. Otro libro que fue escrito años y años más tarde es el libro de Martes por Fox. En este libro él colecta las historias de mártires cristianos sobre los siglos. Otro libro antiguo es Egesipo, que es mencionado por Eusebio en su historia eclesiástica. También Eusebio menciona otras cosas, Tertuliano, que puedes investigar. Y otro recurso que quiero mencionar es el Diccionario de la Iglesia Primitiva, editado por Becko, y eso está disponible en línea, por lo menos en el momento de esta grabación. So, cuando estás estudiando el libro de Apocalipsis, hay que investigar más profundamente el tiempo en que está escrito, porque es crucial que captemos que está atado al primer siglo el mensaje que está dentro de Apocalipsis. Ese libro fue escrito a unas siete iglesias en el primer siglo, y por esa razón hay que atar el significado a lo que estaba pasando en ese tiempo. Y vamos a repitar eso ahorita. Bueno, ¿cuál es el propósito de este libro? Bueno, Apocalipsis utiliza imágenes para responder a la pregunta, ¿Quién es el Señor? Otra vez, cuando estamos estudiando el libro, hay que establecer el contexto histórico y literario. Y el propósito es muy importante establecer cuando estamos interpretando, obviamente. Y entonces, el Apocalipsis trata de responder a esa pregunta, ¿Quién es el Señor? Y esto, en el contexto histórico del emperador domiciano, tiene un significado bastante profundo. También es para traer consuelo, ánimo y exhortación a los que están sufriendo por su fe, los cristianos de esa época, quienes han sido perseguidos por su creencia en otro Señor, Jesucristo. Entonces, puedes ver eso en parte por la palabra repetida, al que venciere. Y todo el libro realmente toca ese tema de que uno debe perseverar hasta el fin. Y que Dios es realmente el que está en control. Y Él va a ganar la victoria al final de cuentas. Y nuestro trabajo como creyentes es mantenernos firmes hasta el fin. Entonces, el propósito es mostrar quién es el que es el Señor. Entonces, quién realmente tiene el poder. Y segundo, para traer consuelo, ánimo y exhortación a los que están sufriendo por su fe. Y debemos tener eso bien grabado o imprimido en nuestro cerebro durante el tiempo de interpretar el libro entero. Bueno, como mencioné, el libro de Apocalipsis ha sido interpretado en una forma diversa. Hay varias formas sobre los siglos de interpretar el libro. Quiero darte las cuatro escuelas de interpretación más comunes actualmente. Número uno es el método futurista. O sea, todo el libro, bajo esa perspectiva, piensa que todo el libro habla del futuro y es sobre el fin del mundo. Segundo, el método histórico o histórico contínuo. Y eso es usado durante la Reforma, perdón. Y hay conexiones entre la ciudad de Roma, el papado y los reformistas. Entonces, la idea es que tenía un significado original, pero realmente fue una profecía de lo que iba a pasar con el papado y en la ciudad de Roma en contra de los reformistas. Eso tenía otro sentido. El tercero es el método filosófico o idealista. Es decir, hay principios generales sacados que se pueden aplicar a cualquier momento de la historia y no está atado al primer siglo. Entonces, básicamente hay principios básicos de persecución y perseverancia que se deben llevar y aplicar en cualquier momento sin tomar en cuenta el contexto histórico en que fue escrito. El cuarto es el método preterista. Eso es la idea de que todo lo profetizado se cumplió en el primer siglo, con la excepción de los capítulos 20 al 22, que tal vez toca el fin del mundo. Bueno, en mi experiencia en los últimos años, muchos eruditos ya están mezclando un poquito de varios elementos de las cuatro escuelas. Yo tiendo a mezclar lo que es la parte preterista, porque yo creo que realmente el mensaje debe ser atado al primer siglo. Hay que mantener el contexto histórico para interpretarlo correctamente. Pero, al otro lado, hay ciertos principios teológicos que se pueden aplicar en otras ocasiones de persecución, de sufrimiento, etc. Entonces, yo mezclo un poquito de los últimos dos. Y yo creo que es bastante saludable eso, que no está todo atado al primer siglo solamente, sino que sí, hay que interpretarlo bajo el contexto histórico, pero también podemos usar los principios teológicos en nuestras vidas actualmente. Y quiero mencionar también que puedes consultar lo que hay aquí abajo, el libro por Tenney, también Sanabri en su libro, y Duvali Hayes tocan eso en más detalle. Ok, cambiando temas un poquito, otros como mencioné, estamos hablando de varios géneros de literatura, y en este caso tenemos tres. Ya hemos estudiado la carta o epístola, pero también vamos a ver que es, en cierta forma, una profecía, y a la vez es dentro del libro, o dentro del género apocalíptico. Entonces, una carta profética apocalíptica, tres géneros en un solo libro. Y puedes consultar más Duvali Hayes y también F.E. Stewart para más información. En cuanto a la carta, yo quiero repetir eso rápidamente, porque ya estudiamos los métodos para interpretar cartas, pero notamos en Apocalipsis 1, 4 y 22, 21, que tiene características típicas de saludos y despedidos de una epístola. Entonces, está dentro del género básico de la epístola. También hay siete cartas, escritas individualmente por todo el libro, pero todo el libro fue enviado a los siete. Ok, entonces, aunque había al principio, en capítulo 2 y 3, cartas individuales, pero el resto del libro fue incluido en lo que fue enviado a las siete. Tal como otras cartas, este libro también es situacional o ocasional. Entonces, otra vez, voy a repetir, hay que tomar en cuenta el contexto histórico en que fue escrito. Ok, profecía. Algo notable es que en capítulo 1, versículo 3, notamos que es una profecía. Vamos a medir eso rápidamente. Entonces, vamos a ver que es, aún en el mismo libro, nombrado como una profecía. Y realmente, vamos a estudiar más en detalle la profecía en las clases que vienen sobre el Antiguo Testamento. Pero, esencialmente, la idea de la profecía tiene dos propósitos. Predicando acerca del presente y también profetizando en el sentido de algo futuro. Pero, principalmente, los profetas fueron predicadores, que predicaron a su propia generación para que se conviertan, toman ánimo, etc., como predicadores actuales. Pero, también, hay porciones que tocan eventos futuros. Y eso es la naturaleza básica de la profecía. Y puedes ver el término griego, profetéis, profetúo, profetea. Eso es el término griego que se usa. Y es interesante. En cuanto a las palabras griegas, vienen de dos partes. Pro, y que significa antes de o frente de. Y feimi es hablar. Entonces, tiene el significado de hablar antes de. En el sentido físicamente, como predicador, está hablando, predicando. Y también, o también hablar antes de los eventos que son, hay que pasar. Entonces, tiene ambos significados. Y es una mezcla. Y lo interesante es que, aun el término predicador o predicar, también tiene esas mismas raíces. Pero, en vez de venir del griego, viene del latín. El pro, o prae, en latín, P-R-A-E. Prae es antes. Y dico, de dícare. Entonces, del verbo decir. Entonces, son las mismas raíces, pero basado en latín o en el griego. So, como dije, vamos a estudiar más en profundidad la profecía más adelante. El resto del tiempo de explicación del estudio, quiero hablar un poquito sobre el estilo de Apocalipsis. Porque es un estilo, un género de literatura conocido dentro del primer siglo. Y otra vez, hemos visto que la primera palabra que se encuentra en el libro de Apocalipsis ocurre y que ocurre es Apocalipsis, el término que hemos visto al principio de este estudio. Aquí es una definición que tal vez te pueda ayudar. Está sacado de Duvali en su libro, Hermanítica. El término Apocalipsis se refiere a un grupo de escritos que presentan una revelación divina que normalmente llega a algún personaje conocido a través de un intermediario celestial. Y dice que Dios va a intervenir en la historia humana y derribar los imperios malvados y establecer su propio reino. Entonces, eso yo creo que es una buena definición de qué es la literatura apocalíptica. Y eso es una tendencia que se ve no solamente en nuestro libro, sino también en otros documentos. Lo que recomiendo, porque realmente hay que tomar en cuenta que cuando Juan escribió este libro de Apocalipsis, él estaba usando un género ya conocido. Tal como nosotros usamos la poesía, narrativo, etc. En el primer siglo, eso fue un estilo de escribir conocido por otros. Apocalipsis tenía raíces en el Antiguo Testamento y tiene raíces en el mundo judeo, pero sin embargo fue conocido como un método para expresarse. Y había ciertas reglas y ciertas tendencias que debemos respetar como un género. Y eso va a ayudarnos a interpretar correctamente basado en el género. Tal como vamos a interpretar poesía en una forma diferente que interpretamos narrativo. De la misma manera, tenemos que tomar en cuenta que este género de literatura tenía sus propias reglas. Para ver más sobre eso, lo que reconocemos es que hay que investigar más profundamente sobre eso. Y vamos a hacer un poco de eso durante una tarea. Pero recomiendo que en Wikipedia hay un artículo bastante bueno sobre ciertos aspectos de literatura apocalíptica. También recursos originales como los Robles del Mar Muerto. Ellos tienen varios libros apocalípticos. Primero y segundo de Enoch. El Testamento de los Doce Patriarcas, etc. que puedes leer ahí. También los documentos de Nag Hammadi, Apocalipsis de Pablo, de Santiago, de Adán y Pedro. Otros fueron escritos más tarde, en el segundo o tercer siglo aún. Y no son del apóstol en este caso. Pero ellos también pueden mostrar el estilo de escribir libros apocalípticos. También el hermano Arturo Puente, en su comentario Apocalipsis, él nos da buena información sobre el trasfondo de este estilo de literatura. Lo recomiendo muy altamente. Igual el comentario por Apocalipsis por el hermano Pablo Zanabria. También puedes consultar Picardo, Fistur y Divales para más información sobre este tipo de literatura. La naturaleza. Entonces, estoy resumiendo un poco de lo que puedes ver dentro de estos libros o esos recursos. Número uno, tiene raíces en los libros del Antiguo Testamento, como Daniel, Ezequiel, Zacarías, Salmos y partes de Isaías. Entonces, mucho del vocabulario, imágenes, son sacados directamente de los libros del Antiguo Testamento. Dos, son obras literarias. Y no principalmente una colección de profecías colectadas, como los profetas del Antiguo Testamento. Y vamos a ver eso también en el futuro cuando estudiamos profecías. Sino, es una obra literaria completa. Y fueron estilizadas formalmente con divisiones muy claras. Vas a ver, hay sellos, hay copas, etcétera, que van a estar dentro del libro de Apocalipsis. Es muy organizado y es bastante, bueno, muy fácil. Pero es fácil escribir un bosquejo basado en los eventos o lo que son diferentes partes del libro. Es bastante claro. Entonces, hay divisiones muy claras. Número tres, el autor presenta la función en forma de visión o sueño. Y el lenguaje es muy crítico y simbólico. Y eso es crucial recordar que cuando Juan escribió el libro, él no está hablando de cosas físicas. Literalmente. No debemos buscar para interpretar literalmente todo lo que está en el libro de Apocalipsis. Porque el autor mismo, usando un género de literatura, sabe que él tiene que usar símbolos y lenguaje críptico. Y muchos piensan que usaban lenguaje críptico para su propia protección. Porque en vez de hablar mal del gobierno, están hablando en una forma críptica para que los gobernantes no saben de lo que está diciendo. Eso puede ser parte de la razón por hacerlo de esa forma. Número cuatro, en muchos casos, los libros apocalípticos son pseudónimos. Es decir, que se usa el nombre de una persona famosa o conocida de la antigüedad. En muchos casos, Elías, Enoch, los doce patriarcas. Entonces, otros libros apocalípticos fueron siglos después de la vida de un patriarca, por ejemplo, Enoch, etc. No creo yo que este es el caso. Yo creo que en este caso de Apocalipsis de Juan, realmente fue Juan quien escribió el libro. Porque hijos de Marte, viviendo solamente unas décadas después de que fue cumplido, nombra al apóstol Juan como el autor. Y hay enlaces que regresan al apóstol o tal vez al libro, al anciano, perdón, quien escribió las otras cartas. Yo creo que por la falta de tiempo, hay un espacio muy pequeño entre la completación y la primera vez que se menciona que fue escrito por Juan. Es muy corto. Y no creo que había tiempo para ser cambiado. Yo creo por esa razón, en parte, que Juan realmente es el autor. Número cinco, las imágenes están en forma de fantasía en vez de realidad. Por ejemplo, hay ángeles con arcoiris en su cabeza, langostas con cabezas de hombres, monstruos como puedes ver en esta imagen. Entonces, hermanos, tenemos que reconocer, no son cosas físicas literalmente, sino son de fantasía en vez de realidad. Hay que siempre mantener eso en mente. Entonces, estas cinco cosas son importantes cuando entramos a interpretarlos. Ok, quiero darte también unos principios para interpretar Apocalipsis. Espero que eso sea muy práctico. Número uno, hay que leer Apocalipsis con humildad. Yo creo que hay que reconocer que ese libro es difícil. No es sencillo. Y si pensamos, si alguien te dice, oh, ese libro es tan fácil de interpretar, hay que tener cuidado de esa persona. Porque realmente y muy probablemente no han investigado suficientemente. So, leer ese libro con humildad en este sentido. También, bajo ese punto, quiero decir eso claramente, que yo creo que la interpretación de Apocalipsis no es un asunto de salvación. Hay una gran diversidad de formas para interpretar ese libro. Y unos deciden, si no estás de acuerdo conmigo en la forma que tú interpretas Apocalipsis, tú no eres mi hermano en Cristo. Y creo que estamos equivocados en ese punto. Debemos tener paciencia y amor con nuestros hermanos y humildad en lo que estamos interpretando. So, ten cuidado en ser muy dogmáticos en la forma de cómo se relata con otros en referencia a las interpretaciones del libro Apocalipsis. Número dos, mantener en mente el mensaje a los lectores originales. Y he enfatizado eso un par de veces y entonces quiero repetirlo aquí. Si los primeros oyentes no pudieron entender la interpretación que tienes, no puede ser la correcta. So, yo creo que eso es vital. Yo creo que es muy importante que si no llegamos a las conclusiones que pueden ser entendidas por las siete iglesias de Asia, probablemente no, y realmente no puede ser una interpretación correcta. Porque fue escrito a ellos primeramente. Juan estaba tratando de animarles, exhortarles a ellos primero. Y nosotros en una forma secundaria. So, hay que tomar eso muy en cuenta. Número tres, evitar la tentación de descifrar una cronología exacta de acontecimientos futuros. Varios han caído en esa tentación. Y yo creo que no es válido la forma de decir que ese evento ocurre primero, segundo, tercero, y van a haber una serie de eventos que te llevan al fin del mundo. Primeramente, hay que reconocer que los eventos dentro del libro no están en orden cronológico. Por ejemplo, hay que considerar las montañas que desaparecen y reaparecen dos capítulos después. Entonces, otra vez, el estilo de escribir no permite que sea en un orden cronológico. So, quita eso tal vez de la forma de interpretar. Y hay otros ejemplos de eso también que puedo mencionar, pero vamos a seguir adelante. Número cuatro, no tomar las palabras al pie de la letra. ¿Ok? Otra vez, son símbolos. Nunca olvides que el lenguaje es simbólico. El autor usa símbolos y signos para comunicarse. Aún en el capítulo 1, 1, menciona que él usa este verbo semaino. Semaino. Eso es traducido declarar o dar a conocer en NB. Voy a mostrar eso rápidamente. Aquí tenemos el verbo declaro. Y vas a notar aquí en el griego es esemane. Es una forma del verbo que se encuentra. So, cuando estamos interpretando, hay que reconocer que estamos hablando de seños. Entonces, literalmente, voy a regresar a mi caso en PowerPoint, es la idea de que es relación con el verbo que significa señalar o un señal, signo, etc. So, cuando interpretamos el libro, hay que reconocer esa realidad. Él está señalando cosas, usando señas o señales o signos. También es interesante que en el libro de Daniel, en la Septuaginta, se utiliza el mismo verbo varias veces en el capítulo 2. También, en otras palabras, Dios da a conocer por signos. Y eso es el concepto relatado por el verbo usado en Apocalipsis 1, 1. Ok, continuando con nuestro estudio. Número 5. Hay que aceptar la identificación ofrecida por el autor de las imágenes. Ok, es decir, cuando Juan nos revela que esta cosa es esta, cuando él identifica directamente una cosa, nosotros debemos interpretar usando lo que nos revela. Yo creo que es bastante obvio, pero es importante. Por ejemplo, en esta imagen tengo lo que está citado en una porción más adelante. Perdón. En capítulo 12, versículo 9, aquí, él dice lo siguiente. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llamaba Diablo y Satanás. Entonces, no tenemos que buscar otra persona o el anticristo o lo que sea para interpretar qué es el dragón. El mismo Juan nos dice qué es. Y eso ocurre en otras ocasiones también. Por ejemplo, Jesús con el candelabrio, etc. en los primeros capítulos. El mismo autor nos identifica cuáles son el significado de los símbolos. Entonces, cuando es revelado, acéptalo como una bendición, un regalo, para ayudarte en interpretar otras porciones. Ok, continuando con el número 6. Hay que examinar el Antiguo Testamento y otros ejemplos del género al interpretar imágenes y símbolos. Entonces, primeramente, como dije en el número 5, si el mismo Juan identifica o interpreta imágenes o símbolos, debemos usar esa interpretación. Pero cuando no hay una interpretación directa en Apocalipsis, debemos consultar libros del Antiguo Testamento. Porque realmente, Juan utiliza vocabulario, conceptos, símbolos que se encuentran en Ezequiel, Daniel en particular, y otras partes también. Debemos consultar los otros libros del Antiguo Testamento. Y si todavía no sale una interpretación, podemos consultar otros textos del mismo género literario, porque ellos también utilizaban imágenes y símbolos que fueron entendidos dentro del primer siglo. Por ejemplo, las bestias vienen de Daniel, capítulo 7. Sellos, un señal en su frente. En Ezequiel, capítulo 9, en comparación con Apocalipsis, capítulo 7. La copa de la ira de Dios, en Ezequiel 23 y Apocalipsis 14. Entre muchos más. Y si necesitas repetir eso, también puedes. Bueno. Continuando, por el número 7. Por encima de todo, y quiero enfatizar eso más que todo. Centrarse en la idea principal y no insistir en los detalles. Es cuando empezamos a insistir en los detalles que perdemos el punto. Porque realmente, Juan está revelando un concepto básico. Juan está revelando una imagen central. Un mensaje central. Y si podemos captar ese mensaje, eso es el punto. Y en pocas palabras, él está revelando que Cristo es el Señor, el Soberano. Él está en control. Y que Dios derrotará al enemigo Satanás. Y a cualquier instrumento que Satanás está usando, al fin de beneficiar a los santos. Y los santos deben perseverar hasta el fin. Eso es el mensaje del libro de Apocalipsis, en pocas palabras. Juan está diciéndonos, Hey, cuídense. Sigan adelante. Perseverar. Hazte el fin. Porque Dios va a ganar. Y hay que decidir a qué lado quieres estar. Y esa es la decisión que está en nuestras manos. Aún todavía, ¿no? Entonces, eso es, esas son siete sugerencias para interpretar correctamente el libro. Y más que todo, quiero enfatizar este punto 7, que no olvidar el punto central. Y insistir en los detalles. Ok. Quiero dar, o reservar unos minutos, para darte una idea básica de cómo interpretar Apocalipsis, en una forma práctica. Entonces, lo que recomiendo es que tomes un segundo para leer Apocalipsis, capítulo 6, versículos 9 al 11. Después vamos a ver los cuatro pasos rápidamente. Ok. Bueno. Aquí está el pasaje, si quieres leer. Bueno, seguiremos. Primeramente, el paso, el primer paso es entender el contexto, en el contexto original. So, investigar, hacer el exégesis, la exégesis, etcétera, etcétera, como hacemos siempre. Otro es, tomar en cuenta el contexto literario, que hemos hablado muchas veces sobre el género. También, que estamos dentro de una porción específica del libro. Estamos en el quinto sello. Y una sugerencia que yo quiero darte es, antes de interpretar el libro de Apocalipsis, léalo varias veces y crear un bosquejo básico del libro, usando las divisiones muy claras que hay. Y eso te ayuda a entender mejor lo que está pasando dentro de una porción en particular. En versículo 11, notamos que hasta que se completara el número. Otra vez, yo compararía eso con Daniel 11, que habla también de algo muy semejante, usando lo que nos reveló Dios en Daniel, para interpretar lo que tenemos en Apocalipsis. También, tomar en cuenta el contexto histórico de la persecución bajo del emperador dominicano, y lo que hemos mencionado antes. Cuando estoy interpretando, yo creo que es sabio de tomar todo eso en cuenta, para interpretar una porción de lo que han sido, son mártires, por ejemplo, bajo del altar. ¿Cómo podemos interpretar eso dentro del contexto histórico en que se encuentra? Y dentro del libro entero, entonces, en cuanto al contexto literario. Ok. Después, como siempre, queremos medir la anchura. ¿Cuáles son las diferencias? Entre ellos y nosotros. Bueno, tal vez, tú y yo no estamos en el mismo tipo de persecución. Tal vez sí, no sé, por no conocerte. Yo no estoy experimentando, por lo menos, un tipo de persecución tan fuerte, como experimentar los cristianos en el primer siglo, muriendo por mi fe, por ejemplo. Hay una diferencia entre ellos y nosotros en ese aspecto. Ahora, queremos seguir con paso número tres. cruzar el puente de interpretación. ¿Cuáles cosas tenemos en común? Obviamente, somos creyentes. Y tal vez, si estás en tu caso, que son perseguidos, tal vez. Pero todos tienen que esperar para el juicio de Dios. Y clamamos a Dios durante tiempos difíciles en nuestras vidas. Entonces, tenemos bastante en común con los destinatarios del libro también. So, al final de cuentas, queremos llegar a un principio teológico. En lo que voy a ofrecer, tal vez si tú leíste el pasaje, puedes llegar a otro teológico, al principio, pero debe ser muy semejante, que Dios va a juzgar con justicia a los que persiguen a los santos en un momento designado. En el caso del pasaje, todavía estaba en el futuro. Y la idea es que hay que perseverar y dejar espacio para Dios hacer el juicio. Y eso nos permite llegar al paso número cuatro, la aplicación. Yo voy a ofrecer dos opciones. Otras, puedes llegar a otros, como hemos estudiado, hay muchas aplicaciones con un solo principio teológico. Uno puede ser, si yo conozco familias que perdieron familiares debido a persecución, puedo animarles con tal pasaje y principio, que Dios sí va a juzgar con justicia a lo que ha sucedido a su familiar, a su hermano, su amigo, etc. Y número dos, yo no voy a tomar venganza durante la persecución, porque yo voy a confiar en Dios para la retribución, porque Él es capaz de hacerlo. Y puedes comparar eso con el libro de Romanos, el capítulo 12, que menciona algo parecido. Eso sería una forma básica para interpretar. Una porción del libro de Apocalipsis, tomando en cuenta todo del libro y esa porción específicamente. Porque hay muchos principios teológicos dentro del mismo libro que podemos aplicar a nuestras vidas. Bueno, yo sé que está acabando el tiempo lamentablemente, pero quiero darte la tarea para esta lección. Vas a ver en la página del curso un cuestionario sobre la literatura apocalíptica. Y en esta ocasión, puedes utilizar el documento que voy a compartir acá sobre la literatura apocalíptica. Necesitas leer todo ese documento tomando apuntes. Hay porciones de una entrada en el diccionario bíblico, pero también puedes ver porciones del libro de primera de Enoch, por ejemplo, para que tengas una idea de cómo es este género de literatura de Apocalipsis. Porque, otra vez, para que tengas una idea más clara de cómo es, y leer otros documentos. Hay que leer eso y después contestar las preguntas en la página del curso. Bueno, ha sido un placer como siempre estar contigo. Y espero que ahora esté un poquito mejor, o más claro, el significado de ese libro tan difícil de Apocalipsis. Bueno, hay mucho más en la bibliografía en cuanto si quieres investigar más profundamente. Y recomiendo a los que están ahí. Entonces, puedes consultar los comentarios de Puente, de Sanabria y otros que están ahí. Y puedes seguir investigando más profundamente sobre el contexto histórico. Bueno, mis amigos, ha sido mi gran placer estar contigo. Dios te bendiga. Y vamos a ver los primeros medios en la próxima lección. Gracias.